Este es el primer de la lucha, este es el primer de los nubes, bien hecho, en negro. Preparad el dispuesto cuando vaya a casa, Alberto Gutiérrez, pepillo para romper el el omitre izquierdo, el omitre izquierdo. ¡Denquire problemas! 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 De detención de los medios sin unicidentes, ¿qué hay? ¡Denquire problemas! En el comentario de mi señora de這邊, mi Glasgow, ¿qué hay? ¡Impresionante! Bien detto, conm chau, el sclero de la derecha. Ahí le va, buen terreno, con buen criterio Ahí le va, vamos a llevar